De acuerdo si cuando éramos pequeños, con lápices y cuadernos en manos Entramos en este lugar maldito, donde aprendimos a soñar y a crecer Escuela 410, cabros de redimismo, escolar, reconocimiento y amistad Desde el principio hasta hoy, juntos hemos crecido paso a paso De la mano de nuestros maestros, aprendimos a leer, a escribir y a contar Con cada año nuevos desafíos y amigos que se convirtieron en familia Escuela 410, cabros de redimismo, escolar, reconocimiento y amistad Desde el principio hasta hoy, juntos hemos crecido paso a paso Y el amado de nuestros maestros, aprendimos a leer, a escribir y a contar Con cada año nuevos desafíos y amigos que se convirtieron en familia Escuela 410, cabros de redimismo, escolar, reconocimiento y amistad Desde el principio hasta hoy, juntos hemos crecido paso a paso Ahora somos los grandes, los líderes del mañana Los líderes del mañana, con la ilusión de cambiar el mundo Y hacer que se convirtieron en familia, con la ilusión de cambiar el mundo Y hacer que sea un lugar mejor Escuela 410, cabros de redimismo, escolar, reconocimiento y amistad Desde el principio hasta hoy, juntos hemos crecido paso a paso